Venga, el juego se llama la cola del diablo. Samu va a estar al frente, vamos a cogernos de las manos todos, vamos a hacer una cadena, tú vas a intentar romper la cadena corriendo para todos lados y camiando directo. Cuando se rompa la cadena, las dos personas que estaban atadas son las que van a perder. Igual seguimos, aunque se rompa la cadena seguimos. Yo les digo cuando parar y nos atamos otra vez todos. Ok, ya entendido. Buenas. Exacto. No. ¡Gracias! ¡Gracias!